Cientos de personas respondieron positivamente en la región este al llamado de la Iglesia Católica de caminar por los valores y la formación integral de la familia dominicana Un Paso por Mi Familia. La actividad que se realizó en distintos puntos de la región este del país busca fomentar y rescatar los valores morales en la familia dominicana. Al concluir la caminata que recorrió varios sectores de la región este del país se realizó una misa en honor a la familia. Con el objetivo de crear conciencia sobre la necesidad de rescatar los valores humanos y cristianos concluyeron con éxito las caminatas Un Paso por Mi Familia en la región este del país. En un reporte especial desde la provincia de San Pedro de Macorís para Telenoticias, Jodalis Vega.